Vamos a conocer a Frodo, la mascota de nuestro querido Beto Castillo. ¿El profe? Exacto, de la academia, mi querido mamá. Y aparte, Beto Castillo es el que fomenta la adopción de los animales. Es un gran representante de los derechos de los animales. Tiene su asociación que se llama El Muro. Y ahorita está sacando el murito, en donde te puedes meter. Y los niños, es una página de internet didáctica en donde los niños juegan y aprenden cómo cuidar y tratar a los animales. Yo aprendí ahí contigo, mi rulo. Ay, qué marco. Una mascota con estrella. Vamos a ver. ¿Cómo te trae Tamagotchi? Me lo dicen ahí. Amigos de Venga la Alegría, estamos en Una Mascota con Estrella y nuestro gran invitado el día de hoy, el maestro Beto Castillo. El maestro Beto ha sido docente de seis generaciones en la academia y tiene una trayectoria de 21 años en la música, obras teatrales y montaje vocal. Y el maestro Beto Castillo nos presenta a su mascota, Frodo. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, pues contentísimos de conocer a Frodo y que nos platique un poquito de él porque es un perrito muy inquieto, caray. Es un perro muy inquieto y bueno, tiene una historia de vida también un poco trágica en sus inicios. A Frodo yo lo recogí, estaba atropellado en el periférico, muy cerca de TV Azteca, en el carril de Alta, hace ya ocho años. Yo iba manejando, iba a un ensayo y de repente vi algo que estaba ahí en el camellón. Siempre voy viendo perritos para tratar de rescatarlos y pues lo vi y me detuve. Pensaba que estaba muerto porque ya ni siquiera se movía, pero vi que estaba respirando todavía. Lo levanté y bueno, lo llevamos al veterinario. Tenía, como puedes ver, solamente tiene tres patitas. Le falta su pata frontal delantera izquierda. Este, bueno, fuimos con el veterinario y después de un año y medio de terapia, porque estaba a punto de morirse el perrito, su patita nunca tuvo sensibilidad y nunca tuvo movilidad. Entonces decidieron que lo mejor después de consultar a varios médicos era amputársela porque cada vez que corría se lastimaba y sangraba sus patitas. Debemos de tener un sinfín de anécdotas de Frodo en la casa. A lo mejor con lo inquieto que es, ¿alguna travesura que haya hecho? Bueno, mira, es muy escandaloso. Y entonces, por ejemplo, cuando doy clase de canto no me deja. Yo no sé si es que él quiere cantar o él quiere también aprender a cantar o no le gusta cómo cantan los alumnos que llevo o qué pasa. O si le gustan mucho y quiere hacer un reto, pero siempre que estoy dando clase de canto se pone a ladrar y se pone a hacer eso. Entonces, bueno, no puede estar cuando estoy dando clase porque sí le encanta participar vocalmente en las clases y no lo hace muy bien. Él lo que sorprende es que, como lo puedes ver, a pesar de sus tres patas es sumamente ágil y brinca y corre y demás. Él yo creo que siente que es como gran danés. Porque cada vez que tocan el timbre, bueno, ladra y es un escándalo como si fueran a robar la casa y como si él fuera el defensor de este lugar. Pero bueno, creo que... Frodo, ¿qué es lo que come Frodo un día normal? Es un consentido. Come mejor que muchas personas. Bueno, obviamente sus croquetas, pero esas pues las come cuando ya no tiene nada mejor que hacer o que comer. Se le dan pollo y se le da también salchicha. Yo soy vegetariano, pero mi perro no, imagínate qué mal. Pero que me graza muy mal, pero bueno, a él le gusta mucho comer eso. Importantísimo, usted se ha convertido en un activista de una asociación que se llama El Muro. ¿Qué es El Muro? Y obviamente si en algo podemos aportar para El Muro, ¿en qué podemos hacer? Bueno, sí, yo soy el fundador y el presidente de El Muro. El Muro es una asociación que buscamos disminuir los niveles de violencia en la sociedad y lo hacemos a través de campañas de protección a los animales. Fíjate, Héctor, que está comprobado que el único antecedente que tienen en común todos los criminales seriales en Estados Unidos es el maltrato, la tortura y la matanza de animales. Y lo que hacemos precisamente es hacer campañas para difundir estos mensajes, ¿no? Del no al abandono, de la adopción, del respeto por todos los tipos de vida. Y gente como Lolita Cortés, gente como Susana Moscatel, gente como Maggie Hegi, la misma Mónica Castañeda, nos ayudan constantemente a dar estos mensajes a manera personal. Maestro, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por mostrarnos a Frodo. Increíble el perrito y yo creo que es un gran ejemplo de lucha de la que todos los días los seres humanos debemos realizar. Así es, gracias a ustedes y recuerden a la gente, los animales no son juguetes, son seres vivos que merecen muchísimo cuidado. Si ustedes quieren un perrito en casa, antes de tenerlo, piensen si tienen los recursos, tanto en tiempo, en dinero y en calidad humana para tenerlo. Él es el maestro Beto Castillo, tiene una mascota con mucha estrella, Frodo está con nosotros aquí en Venga la Alegría, continuamos con más. ¡Ay, qué bonito está!